¿Qué es Ezequiel 40? Ezequiel 40, a la espera de un nuevo templo. El capítulo de hoy para algunos podría representar un desafío para probar su capacidad de atención. Este capítulo inicia una nueva parte en el libro donde se hace una descripción detallada de las dimensiones del nuevo templo. Necesitamos tener en cuenta que Ezequiel como sacerdote que ha vivido dedicado al templo antes de su destierro, tiene la mentalidad y la esperanza de que un día el templo de Dios sería nuevamente establecido. Para él, el destierro se consuma cuando la gloria del Señor abandona el templo. Un gran número de teólogos y estudiosos de la palabra argumentan acerca de las posibilidades de si las medidas que se presentan en la visión del profeta podrían ser literales o no. El tema central de esta nueva sección del libro de Ezequiel no es argumentar acerca de la literalidad o el simbolismo de la visión. Más bien, el propósito es ofrecerle al pueblo de Dios la esperanza que habría un templo donde la realidad del pecado ya no sería visible. El libro de Ezequiel influenció de manera muy particular al apóstol Juan cuando escribió el libro del Apocalipsis. Allí se dan las dimensiones de un nuevo templo de la Santa Ciudad. El propósito de Juan era el mismo que el del profeta Ezequiel. Ofrecerle al pueblo la esperanza de que habría un templo donde ya la realidad del pecado no sería visible. El mensaje que recibió el profeta Ezequiel trataba sobre la esperanza de un templo con dimensiones impresionantes. Y este mensaje vino con un encargo divino. Anda luego y comunícale a Israel todo lo que veas. También nosotros tenemos la esperanza de estar un día en el tabernáculo de Dios. En ese nuevo lugar nuestro Padre habitará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Pero con esta hermosa esperanza Dios nos entrega el mismo encargo que le dio el profeta Ezequiel. Anda luego, comunícale al mundo sobre la inminente aparición del reino de Dios para que pronto estemos juntos en la presencia del Rey. Amigo, también estás invitado a ser parte de este grupo de mensajeros que sale a todo el mundo a inspirar y animar a otros para que estén en el templo de Dios. Prepárate para estar y ayuda a otros para estar juntos. Vamos a orar. Gracias Señor por esta profecía, por este mensaje que nos recuerda que así como en el pasado, en el futuro ocurrirá a nivel universal, tu reino será reestablecido. Será un reino de vida abundante y de vida para siempre. Podemos y queremos estar en ese lugar, lo necesitamos. Ayúdanos a vivir de tal manera que por tu gracia estemos juntos, no solo contigo y con los salvos de todas las edades, sino con otros que también podamos ayudar y llevar a ser parte de tu reino. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.